Si al tomar alguna fotografía se activa el modo espejo en tu cámara, pues no te preocupes. Este video es para ti. En esta ocasión aprenderemos a cómo cambiar la cámara invertida en iPhone. Bueno, para ello, entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a la ruedita de configuraciones. Una vez aquí, pues nos van a aparecer todas estas opciones, pero vamos a buscar la que dice cámara. Perfecto. Una vez aquí, pues vamos a ver formatos, grabar video, cámara lenta, conservar la configuración, entre otras. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en la categoría que dice composición. Aquí nos van a salir tres opciones, cuadrícula, voltear cámara frontal y ver fuera del cuadro. Entonces, básicamente vamos a desactivar la que dice voltear cámara frontal. Y listo. De esta manera, pues básicamente ya vas a poder eliminar el efecto espejo. Es decir que, por ejemplo, cuando tú te enfoques va a salir tal y cual. Es decir, se van a poder observar las letras derechas. Eso sería básicamente todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes tal vez alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y pues sin nada más que decir, hasta un nuevo video.